¡Hola, Sina! Me llaman la guerrillera y otros me dicen peleona Yo por lo mío peleo más que una leona Me llaman la guerrillera y otros me dicen peleona Yo por lo mío peleo más que una leona No se meta con lo mío, se lo agradezco mi doña Deje quieto a mi marido, vieja atrevida y bonchona Con su actitud no piense que me arrincona Si me sigue molestando la pundre a dormir en la lona Entienda que sobre el ring sigo siendo campeona No porque me vea pequeña y usted una tarajayona En franco chiquito sale buena la colonia La culebra por muy mansa muerde y mata a una persona ¿Quién se viste con lo ajeno? En la calle lo es calzona Te digo esto para ver si tú razonas En el barrio a ti te dicen la vaca negra cachona Por Montacacho cualquier rato te espucona El mensaje para usted no piensa que esto es en broma Y a la vecina de al lado también le tengo su hora Por atrevida, vagabunda y paladrona Yo les daré una paliza igual que gata ladrona Pa' curar la enfermedad es que el remedio se toma Y el perro también se corre cuando a la puerta se asoma Yo por mi hogar soy capaz de cualquier cosa Y al tigre hay que matarlo antes que a uno se lo coma Y al tigre hay que matarlo antes que a uno se lo coma ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.